Amigos, bienvenidos a este nuevo video, creo que hoy va a ser un día o un viaje muy muy chilo porque es la primera vez que voy a manejar una combi como esta vamos a dirigirnos hacia Huáscado Campo e ir a un evento nocturno en la Hacienda La Palma este evento que está organizado aproximadamente creo hasta el 7 de noviembre aproximadamente vamos hacia allá, así es amigos, nuestro primer viaje, que se agarre la agencia booking.com porque les vamos a romper récord, así que nada, vamos a recoger a nuestros pasajeros, vamos por allá bien amigos, no olviden suscribirse al canal, activen la campanita de notificaciones por fin llegamos aquí a la cabaña aquí en Huásca, les dejo aquí el contacto, la verdad la cabaña está muy bien y el precio es muy muy accesible por si ustedes gustan venir de aquí ya nos vamos hacia el evento que va a ser en el rancho La Palma, el recorrido nocturno con la temática de terror vamos a ver qué tal está, les esperamos no nos espanten mucho entonces solamente vamos a comer, ahorita están preparando la comida vamos hacia el evento y les mostramos vamos a comer la comida ahí sale un jenete sin cabeza hay un carro Oye, yo creo que sí debería quedar las cosas, no vaya a pasar así. Por favor de bajar todos de su unidad. Claro. Con el cubrebocas puesto, por favor. Muchas gracias. Hijo de su cubrebocas. Ahora sí, ya me esperé. Todos aquí en una fila, por favor. Espera, déjame. Dani, que grabes. Hola, hola. Buenas noches. Buenas noches. Recuerda tomar la temperatura y la pasan con mi compañera para una ligera rociada. ¿Va bien? Cinco en cinco. Hola, chiquita. Yo de nuevo. Hola, Jesús. Seguro de nuevo. Tiramos los ojos y vamos tirando. Tiramos, tiramos. Adelante. Cerramos los ojos y vamos. Adelante. Vamos tirando. Listo amigos, hemos llegado aquí al evento donde va a ser el Rancho La Palma. Ahí estamos donde será el evento. Nos dieron nuestro pase, somos el equipo 44, eso quiere decir que ha venido gente a visitar el evento. Bueno, ahorita solamente estamos esperando que llamen a nuestro equipo y nos dirigimos hacia el evento. Suscríbanse a mi canal, aquí abajo desaparecerá el enlace rojo de suscribirse, háganlo, activen la campanita de notificaciones, déjenos comentarios y me ayudaría mucho compartir el contenido. Solamente estamos esperando a que nos llamen, ahorita hay cine y habrá pocatas y campamentos. Nosotros solamente hemos venido al evento, tiene un costo de 100 pesos, los demás para acampar y el cine tiene un costo... Si ustedes van a venir aquí al Rancho La Palma, registren la ubicación de este lugar, es decir, desde que salgan de su cabaña o hotel, si se están quedando cerca de Huasca, pongan ya la ubicación de aquí porque durante el camino no hay buena señal. Y si ustedes lo intentan, pues no les va a funcionar porque no hay señal. La experiencia inicia desde el inicio porque como les comentaba, no hay señal y vas prácticamente a ciegas con tu celular guiando, te guías de tu celular. El camino es completamente de terracería, son aproximadamente 10 minutos. Desde que íbamos llegando se escuchaba la gente como gritaba y las personas como nos espantaban. Entonces ya desde ahí empieza la experiencia. Ahorita solamente estamos esperando a que llamen a nuestro equipo y nos dirigimos. Así que ya saben, les vamos a documentar, suscríbanse a mi canal y acompáñenos. Amigos, ayer en el evento no nos permitieron grabar que porque por derechos de autor y que porque algunas personas se pueden aplagiar como la idea del recorrido. Y hasta cierto punto digo, bueno, está bien, pero ahorita más o menos pensando, pues el recorrido no estuvo tan bueno como lo esperábamos, como nos los pintaban, como nos los vendían. Sin embargo, pues vale la pena vivir la experiencia y el recorrido en el rancho. Sinceramente al grupo con el que vamos no nos gustó mucho. Yo creo que desde mi punto de vista le doy un 6 al recorrido. Del 0 al 10 le damos un, en mi persona le damos un 6 de calificación al recorrido. No nos gustó demasiado, pero igual pensamos que porque los personajes, yo quiero pensar que ya estaban cansados igual y nuestros reconocimientos a ellos pasaron gritando toda la noche. Pero si ustedes quieren venir, háganlo, vale la pena vivir la experiencia en grupo, en amigos. Ya saben que el costo es de 100 pesos, está aquí en Huasca de Ocampo y el recorrido es en el rancho de La Palma. Nos estamos alistando para salir al Museo de los Duendes, aquí en Huasca. Aquí es la cabañita donde rentamos, les voy a dejar el número aquí en la descripción por si les interesa. La verdad las instalaciones están muy bien, tienen aquí para prender la fogata, acá su asador. Y adentro de la cabaña está todo muy bien, tiene su cocina, sus dos baños, sus habitaciones, tiene tres habitaciones. Está muy amplio el lugar, está muy chido, por si ustedes quieren venir les dejo aquí los contactos en la descripción. Entonces nos vamos a alistar para irnos al Museo de los Duendes. Amigos, ahora sí estamos por fin aquí en el Pueblo Mágico de Huasca de Ocampo. Este Pueblo Mágico fue el primero del programa de Pueblos Mágicos de la Secretaría de Turismo aquí en México. Tuvo el nombramiento como Pueblo Mágico en el 2001. Y este pueblo pintoresco en el que estamos es muy típico, muy visitado porque hay diferentes leyendas de los duendes. Hay un museo de los duendes que ya desafortunadamente por el tiempo lo tenemos encima. Ya no lo vamos a poder visitar, lo vamos a dejar para otro momento, pero es algo de lo que podemos encontrar aquí. Y bueno amigos, estamos casi por concluir el video aquí en la visita de Huasca. La visita aquí fue muy muy improvisada. Y bueno, el evento de Huasca no nos agradó prácticamente a nadie del grupo. Esperemos que, pero al menos pasamos bien aquí en el pueblo, ya en la cabaña, hicimos ahí la fogatita y todo. Por si ustedes van a venir ahorita aquí a Huasca, pues tienen que venir con las medidas sanitarias pertinentes. Es muy importante que vayan con su cubrebocas. Y así, todo el personal que vemos aquí cumple con las normas. Y bueno amigos, suscríbanse a mi canal, activen la campanita de notificaciones. Creo que este video estuvo muy muy chido. Por la aventura que fue de rentar, desde rentar la combi para organizarnos. Yo nunca había manejado una combi hasta ahorita que nos aventamos aquí a Huasca. Este, estuvo muy chida la aventura. Suscríbanse a mi canal, compartan el video. Y nos vemos hasta la próxima. Chao. Muy buenas. Sí. Pues yo creo que tiene que ser hoy o mañana. Nos quiere decir, el viajito estuvo bueno. Porque ya todos los tripulantes vienen durmiendo. Quiere decir que el viajito estuvo bueno, estuvo cansado. Lo disfrutamos. Vean, vienen todos durmiendo. Todos vienen bien a mi gente. Entonces, desde que salimos de Huasca, ya ellas, todos, todos vienen durmiendo. Vean, están acá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.